Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas, amor, tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón, la mano arriba dice Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón, mi amor, como estamos en casa Las manos bien arriba, hacemos palmas Las palmas arriba, somos nosotros Martín y su copia free, en vivo Vamos a bailar Porque esto es una fiesta Y seguimos con las manos bien arriba En casa, saludando a mi querido hijo Lucas Que está mirando A mi hijada También para Sasha, para toda la familia Los músicos La verdad que es un placer, es un gusto estar acá una vez más Muchísimas gracias a la producción A Pablo Escribano, a toda su gente Muchísimas gracias A la bailarina que siempre nace el aguante Y esta canción Vamos a cantar y nos vamos a emborrachar Nos emborrachamos esta noche Nos emborrachamos esta noche Ok, ok Me acompañan las chicas y los muchachos Y a la tribuna también, las manos arriba Dice Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Claro que sí, por tu culpa Traidor Esto es una fiesta, mi gente ¡Enriba! Y la vueltina, la vueltina Que se ve hasta el mar Y solo sin tu amor Bendito entre licor Y yo no, tu traición Las promesas que hiciste El viento se la hace Como dice Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme Como dice Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es que con Martín Te quedaste Vamos a bailar ¡Vamos, cheque! Ahora sí Pon las manos arriba Esto es una fiesta Con Martín Y sin un día frío ¡Arriba! Para todos en sus casas Para todos mis amigos Para toda la familia Saludos grandes Para mi hermana Laura España Muchas felicidades Por tu cumple Escuchá Hacemos el racismo A ver Un saludo a toda la gente De altos Para mi hermana Ocumpe a Juan Y Martín Eso cumple Agención ¿Qué dice? No encuentro una salida Para escapar Amor mío Así no vale Mucha mierda En la mesa Corazón Odio tanto estar sin vos Y son tantas Las ganas De amarte Pero ya no quiero Enamorarme Tengo tanto miedo De ese sentimiento Pero cuando estoy contigo Yo me pierdo Oh Duele estar sin ti Yo no imagino Una vida sin vos No aguantaría Ese corazón Baby Oh Tú No estar sin ti Yo te imagino La vida sin vos Aguantaría Ese corazón Vamos Y arriba Vamos No encuentro la salida Para escapar Amor mío Si no vale Mucha mierda En la mesa Corazón Odio tanto estar sin vos Y no aguanto Las ganas De amarte Pero ya no quiero Enamorarme Tengo tanto miedo De ese sentimiento Pero cuando estoy contigo Dices Oh Oh Duele estar sin ti Yo no imagino Una vida sin vos No aguantaría Ese corazón Baby Oh Duele estar sin ti Yo no imagino Una vida sin vos No aguantaría Ese corazón El pasito Es que me niega a perder Jamás no caberete Te niego a sentar De lo nuestro Ya se acabó Es que me niega a perder Jamás no caberete Te niego a sentar De lo nuestro Ya se acabó ¡Échale! Con sabor Con sentimiento Nada más para cual Dice Si quisiera abrir mis ojos Y ya no verte Y llor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rosa Por más que trago Aún quedan 12 ratos De cada rincón De la casa Que en silencio Me abrió de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelva ¡Dice! Me niego a perderte Jamás no caberte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás no caberte Jamás no caberte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Y con las palmas Las palmas Las palmas ¿Dónde están las palmas? ¡Vamos con las palmas ¡Vamos con las palmas! 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 Siempre A la gente de Villa Rosario Que tuvimos fin de semana pasada La rompimos ahí A la gente de San Antonio también La gente de Summer también Muchísimas gracias Un saludo muy especial para mi amigo Iturbe A todas las muchachas de la selección Están mirando la concentración Así que arriba Paraguay Con este clásico Que suena y dice Para olvidar tu querer Me grita Para dejarte de amar Mi vida Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Mis ojos no lloren Por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Veneno para olvidar No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque la sol Porque me niegas Amor, mi amor, mi amor Y voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidar Y el que me levanta la mano Es un amargado Un amargado Y el que me levanta la mano Hay aplauso para la banda Muchísimas gracias Y esta canción Vamos a dedicar a toda la gente Que está mirando en sus casas Es una canción muy bonita Una canción muy linda Quiero cantar con un cantar con un cantar con un cantar con un cantar con Lucas Nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos Quiero te mentir Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor y mi paz Mis hombres es más lejos O que vayas todo Te pido de rodillas No me des Yo a Dios Con sentimiento para la banda Para todos ustedes Con mucho cariño Vamos a bailar Vamos a gozar Dice Desarpa esas manejas No cruzas esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tienes al vacío Todo lo vivido Por alguien Por alguien que ni se quiere No te dejes amar Por todo lo que dicen Y debes reprojar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Cantamos bien fuerte Que Dame cinco minutos Y no hay más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos Que no te mentir Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo Y seguimos con las manos arriba Martín y su cumbia frío Martín y su cumbia frío En vivo dice Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumir Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumir Pero cuando ya me llama Olvidamos todo aquí en la cama No queremos ni mirar al tiempo Solo conservar nuestro tormento Pero cuando ya me llama Olvidamos todo aquí en la cama No queremos ni mirar al tiempo Solo conservar nuestro tormento Las palmas ahí Con Martín te quedas Nos vemos en 6 de junio Maldito sea ese día Que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres una asesina Ya me encuentro en mujer Fantasma que aparece Y vuelve a aparecer arriba Para todas las fiestas 0-1-8-1-577-697 Con las manos bien arriba Hacemos palmas Las palmas Y cantamos chicas A ver si me ayudas Dice así Va Vamos a ver si me ayudas Maldito sea ese día Que a ti te provee Pero una asesina Un diablo En cuerpo En mujer Fantasma que aparece Y vuelve a aparecer Que suenan los canos Dale Ahora los chicos de 27 Son muy grandes Para los amigos Avante los chicos También me gustan Un saludo Para los chicos De Monchi También saludo Y seguimos Con las manos bien arriba Más arriba Hoy nos vemos En un 15 años Saludos muy grandes A toda la gente Que siempre nos contratan A toda la gente Que nos tiene en cuenta El 6 de julio Nos vemos en Unión Libanés 15 años Nos vemos la majestuosa Areguá 13 de julio Expo Villaliza Tenemos un 15 años En Paraguay También En el local Bedece después Tenemos en Checho Osterolero De la más gratis Así que muchísimas gracias El 3 de agosto Nos vemos Zona Oleari Salón Multiuso Reyloque Club Juventud De Santa Teresa Víctor Producciones Para mi amigo Víctor Salud Grande El 10 de agosto Tacuara Santaní El 17 de agosto Nos vemos con la gente De San Pedro De Guamanduyú Con la fiesta Del Gin La original Gracias 0981 577 697 Muchísimas gracias Dicen Ey No me digan Qué piensas en mí Si con lo mal Que te fue No, no Si esta noche Tú no viste y bota Dime que tú Andas sola Que tú estás conmigo Que yo se te cuido No como esa idiota Que si esta noche Tú no viste y bota Que yo entiendo No andas sola Que yo soy el clavo Que esa clase clavo Dime que se importa Paso yo mi noche Pensándote Yo no sé ni cómo Ni cuándo fui Pero solo sé Que yo recordé Cómo te lo hacían Ya que te habís Si yo no puedo Seguir solo Pero sé Cómo dices Que te boté De mi vida Te boté Yo te boté Te levanté Y te solté Yo te solté Palcaga Usted se fue Usted se fue De mi vida Te boté Yo te boté Ey Ey Mami Y hay aplausos Para Martín Y eso con Biafri Mi gente ¡Uh! ¡Ela Evo!